¡Aleluya! Aunque en esta vida No tengo riquezas Sé que haya en la gloria Tengo una mansión Cual alma perdida Entre las pobrezas De mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Así por el mundo Yo voy caminando De pruebas rodeados Y de tentación Pero a mi lado Me va consolando Mi bendito Cristo Mi bendito Cristo En la turbación Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Aleluya Gua voiture Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Aleluya Cuando estoy en angustias y pruebas Y la tentación me quiere aprisionar El Espíritu Santo me guía Me sostiene, no me deja claudica Te alabo Te alabo Mi alma no se cansa de alabarte Te alabo Te alabo Mientras vida exista en mi ser Te alabo Señor Yo te alabo Porque eres precioso para mi Porque junto a ti voy caminando Porque siento tu presencia en mi ser Te alabo Te alabo Mi alma no se cansa de alabarte Te alabo Te alabo Mientras vida exista en mi ser Cuando estoy en luchas y pruebas Y la tentación me quiere aprisionar El Espíritu Santo El Espíritu Santo me guía Te alabo Mi alma no se cansa de alabarte Mientras vida exista en mi ser Te alabo Señor Señor Yo te alabo Señor Porque eres precioso para mi Porque junto a ti voy caminando Porque siento tu presencia en mi ser Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo Mi alma no se cansa de alabarte Te alabo Te alabo Mientras vida exista en mi ser Te alabo Mientras vida exista en mi ser Mientras vida exista en mi ser Y courta Night Y profundidad Te alabo 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 Susténtame, Señor, susténtame, Jesús, hasta que llegue el día grande del Señor. ¿No ves que débil soy, que tiemblo ante la tentación del enemigo tentador? Dame fuerzas, dame aliento, no te olvides de mi llanto. Dame fuerzas, dame aliento, no me olvides porque por tu sol. Susténtame, Señor, susténtame, Jesús, como a tu siervo Elías cuando no llovió. Susténtame, Señor, susténtame, Jesús, que tengo miedo y yo no quiero regresar. Dame fuerzas, dame aliento, no te olvides de mi llanto. Dame fuerzas, dame aliento, no me olvides porque por tu sol. Aleluya. Dame fuerzas, dame aliento, no te olvides de mi llanto. Susténtame, Señor, susténtame, Jesús, hasta que llegue el día grande del Señor. ¿No ves que débil soy, que tiemblo ante la tentación del enemigo tentador? Dame fuerzas, dame aliento, no te olvides de mi llanto. Dame fuerzas, dame fuerzas, dame aliento, no me olvides porque por tu sol. Susténtame, Señor, susténtame, Jesús, como a tu siervo Elías cuando no llovió. Susténtame, Señor, susténtame, Jesús, que tengo miedo y yo no quiero regresar. Dame fuerzas, dame fuerzas, dame fuerzas, dame aliento, no me olvides porque por tu sol. Dame fuerzas, dame fuerzas, dame fuerzas, dame fuerzas, dame fuerzas, dame aliento, no me olvides porque por tu sol. Dame fuerzas, dame fuerzas, dame fuerzas, dame fuerzas. Dame fuerzas, 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 dame La paz y la seguridad que solo tú puedes dar Cuando clamo a ti, Jehová, se disipan las penas Cuando clamo a ti, Jehová, no me turba el problema Cuando clamo a ti, Jehová, me muestras cosas grandes Cosas grandes que jamás había visto yo Trama a mí que yo, que yo te responderé Trama a mí que yo, que yo te responderé Trama a mí que yo, que yo te responderé Trama a mí que yo, que yo te responderé Cuando clamo a ti, Jehová, mi vida se renueva Cuando clamo a ti, Jehová, me siento como nuevo Cuando clamo a ti, Jehová, mi corazón se llena De la paz y la seguridad que solo tú puedes dar Trama a mí que yo, que yo te responderé Trama a mí que yo, que yo te responderé Trama a mí que yo, que yo te responderé clama a mí que yo, que yo te responderé Cuando clamo a ti Jehová, mi vida se renueva Cuando clamo a ti Jehová, me siento como nuevo Cuando clamo a ti Jehová, mi corazón se llena De la paz y la seguridad, que solo tú puedes dar Cuando clamo a ti Jehová, se disipan las penas Cuando clamo a ti Jehová, no me turba el problema Cuando clamo a ti Jehová, me muestras cosas grandes Cosas grandes que jamás había visto yo Clama a mí que yo, que yo te responderé Clama a mí que yo, que yo te responderé Clama a mí que yo, que yo te responderé Clama a mí que yo... Clama a mí que yo, que yo te responderé Clama a mí que yo, que yo te responderé ¿Por qué te alejas de tu Señor? Si Él solo quiere hacerte feliz ¿Por qué no quieres que viva en ti? Y piensa lo triste que ha de sentirse el Señor, piensa lo triste cuando buscándote siempre está. Cuando no quieres oír su voz, cuando lo apartas del corazón, piensa lo triste que ha de sentirse el Señor, piensa lo triste. Cuando en pecado tu vida está, cuando en la trampa del mal ya estás, cuando enlazado al mundo vas. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor, piensa lo triste. ¿Por qué te alejas de tu Señor si Él solo quiere hacerte feliz? Porque no quieres que viva en ti, piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor, piensa lo triste que ha de sentirse el Señor, piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Cuando buscándote siempre está, cuando no quieres oír su voz, cuando lo apartas del corazón, piensa lo triste que ha de sentirse el Señor.